¿Qué está pasando con Brasil? Desde la Copa América 2019, que tiene una muy mala racha, vamos a repasarla. Argentina lo derrotó en un partido amistoso. Nuevamente fue derrotado por Argentina, pero en la final de la Copa América 2021 en el Maracaná. En el Mundial de Qatar 2022 fueron eliminados en cuartos de final por penales ante Croacia. Después de 6 años renunció Tite. En el Mundial Sub-20 fueron eliminados por Israel en cuartos de final. Por primera vez en 22 años fueron derrotados por Uruguay. Por 8 meses no podrán contar con una de las piezas fundamentales del plantel. Neymar se rompió los ligamentos cruzados y meñizco. Pierde ante Colombia en eliminatorias, por primera vez en la historia. Nuevamente Argentina hace de lo suyo y venció a Brasil por 3-0 en los cuartos de final del Mundial Sub-17. Y como si esto fuera poco, el equipo de Lionel Messi le gana en el Maracaná y le saca el invicto histórico como local en las eliminatorias. Por primera vez en la historia, en las eliminatorias perdió 3 partidos consecutivos. Están sextos en eliminatorias rumbo a 2026. Y por primera vez en 20 años quedaron afuera de los Juegos Olímpicos perdiendo nuevamente contra Argentina. ¿Qué piensan de este presente que está teniendo Brasil?